Hey, Jucheta, yo quiero activo, el más peor ahora mismo ahorita que abajo, Jucheta. Yo hablo de la casa, yo quiero seguir con ella y a mi corillo, nunca vuelven a preocuparse de que asesina de los cortillos, cero dilemas, ya no hay problema. Yo hablo de la casa, yo quiero activo, el más peor ahora mismo ahorita que abajo, de la casa, yo quiero activo, el más peor ahora mismo ahorita que abajo, pero quisiera que el pijá me persigue pero me escapo como me cambio los platos siempre me veo pa' bro por eso me retraso un arrebato este gelato pa'ca como el tramo no se hizo fácil no se hizo fácil no se hizo fácil no se hizo fácil en la mano un balón se hizo fácil en el portón, porque soy único quien se va a entrevistar, siguen conscientes, a no comprometer mi tema entera, con el Perú, el Lino, con el amor que suelo de su pajada, con el y las globes encima, me pasa el design, trajo la esquina, busco que este sí go and on, bajo las veces jugando como un bloco, ahora te te juro que a veces voló, se llama Santurin, la presión siempre sale aquí, vuelto pa' el niño, vuelto pa' el trabajo, pa' broma' que quiere pa' ven, no estaba te jodora contra la calle, cabrón, ya no lo quito plan, vuelto pa' el ticket, vuelto pa' el trabajo, mi peso no fue así, venimos de abajo, tuve que trapear, tuve que soy fiel, vuelto de trabajo, ahora maturamos, con lo que tiró por el bajo, vuelto pa' el ticket, vuelto pa' el trabajo, no ha sido fácil irnos, venimos de abajo, tuve que gocear, tuve que no vuelto, vuelto de trabajo, la gente pregunta, como lo hago, oye, gracias a esta gente, yo quiero irnos en Pugeta, yo quiero con Pohome, campeado aquí para la bestia, gracias a todo el mundo que abajo para acá, vuelve Pugeta, los amo, vamos por encima.